Bueno, y llego el momento del día... Hola! Hola! Veréis... Bueno, ya veréis la reacción de Marco... que no os miento... que alguno podría decir que me quejo porque Marco es un niño muy bueno... y lo es, ¿verdad? que a veces es muy bueno... pero... ya empezó con sus rabietas... yo lo paso fatal... A ver, Bobica... te quitas un poco, nena... un poco más para atrás... Vengo, tati! Vengo, tati! Vamos a cambiar el pañalito, que te has hecho caca... y hay que ir a dormir... Venga... ¡Oh! 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 Marco... Que huele muy mal... que te has hecho caca... Por lo mal que huele, Marco... ¿Cómo te vas a cambiar el caca? ¿Cómo te vas a quedar así con la caca? ¡Ay! 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 ¡No puedo ni con él! ¡Jajaja! ¡No puedo ni con él! ¡Jajaja! Así que... ¿Cómo va? ¡Shh! ¡Vale! 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 ¡No pasa nada! ¡Marco! ¡No! 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 ¡Ya se ha calmado! ¡Uy! ¡No! ¡Sí! ¡Uy! Una vez que se ha calmado... ... a veces... Ya está... ¡A ver! Marco... ¡Mami! Espérate un poquito... Vamos a cambiar pañal... ¡Has hecho caca! ¡Uuuu! ¡Caca! Espérate un poquito... Marco... Escucha. Toma. Toma, Marco. Esto es... de locos. ¿Me grita el mami? A ver, papá. ¿Y Marco? Pero dame tú un beso. Me empuja. Voy a ir también, los tres. ¡Ay, mi nariz! A ver, mira. ¡Dios! ¡Buenas noches! Ah, me estás soñando un poco. No, 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 no. ¡Venga, a dormir! Más oto, papá. Venga, a dormir. Música Hemos despertado hoy a las 6 y media, bueno, marca octubre a las 7 y hemos salido de casa sobre las 8 de los cuartos y se ha quedado frito otra vez en el coche y pensaba ya que bajarlo desde el coche al carrito se va a despertar enseguida, pero no, este niño se caliente sueña noche, ha gritado noche un montón, o sea, yo creo que a veces pienso que es mejor con un bebe que se despierta para comer y volver a dormir, que con un niño tan grande que se despierte llorando y que tengas el miedo de que no puedas volver a dormirle. Y nada, aquí está el chuchín, no se ve mucho, pero bueno, luego os lo voy a enseñar porque va tan mono vestido, mira cómo, a ver la loca, a ver la loca, loca, loca. Hola, está Ako durmiendo. ¿Es un dormilón? Tete. Tiene tete también, sí. Tiene tete, tiene tete. Ako, pero Carla es una niña grande, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es una niña grande, Carla? Claro, ya no necesitas tete. ¿Ese moco? ¿Tienes un moco? Sácalo. Ay Dios, de verdad que quiero un moco. Es con tu madre, hija. No, 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 no. Sí, mami, hola Cuidado que vas a hacer pupa Venga, tírate Marco, tírate al tobogán Cuidado, cuidado que vas a hacer pupa ahí ¿Está? ¿Está? ¿Así? ¿Y eso qué es? ¿Está? ¿Está? Morbore, chulumama Mira que mire por aquí Mira que mire por aquí A Loki ¿El qué? ¿El juguete? Vaya, 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 vaya Di hola Hola Dame besitos Marco Por aquí, mami, a la cámara Bueno, ya estoy en el coche ya de camino a buscar a papá Ya son las cinco de la tarde Casi No he grabado mucho hoy Porque... Fuera Hace muchísimo calor Cada vez que hemos salido fuera Ha sido como Venga, vamos a terminar las cosas rápido Y irnos a casa Porque hace muchísimo calor No se puede estar en la calle El coche marca ahora 32 grados Pero bueno, ha estado a la sombra en el garaje Es horroroso En casa tampoco hemos grabado mucho Porque... Me ha dado un bajón desde que entra a un casa Hemos comido Le hemos dado de comer a los niños Y me ha entrado un sueño Pero un sueño de esos que dices Me tumbo en el sofá aunque el niño está despierto O sea, aunque cierre el ojo un segundo Y me vuelva a despertar y así Porque es que no... No reaccionaba No... No era persona En fin Total que no he dormido No... Porque... Los niños estaban gritando los dos Y... Cada tres segundos que me quedaba frita Era... Despertarme con... Con el susto ese de... Oh mi bebé Con su cubo de Rubik ¿A quién tengo aquí? Oh mi nene... ¿Cómo me va la colita? ¿Cómo me va la colita, mi chica? ¿Cómo me va la colita, mi chica? Ella es más buena Ella es más buena A veces... A veces... A veces es un poco salvaje Tanto... Tanta emoción, ¿verdad? No puede con tanta emoción Ya estoy duchada Desmaquiada Me estaba preparando la ropa Y los documentos Porque mañana es un día muy grande Uff... Por fin tenemos juicio Con los que... Bueno... Por la segunda vez Tenemos juicio Con los que nos han estafado El día de nuestra boda Que... No sé si os he contado Algo sobre eso Hasta ahora Pero... Tengo pensado En... Los nombres de la gente Que nos estafaron Y todo eso Así que... En el próximo vídeo Os voy a grabar Os voy a contar todo Nada... Le he preparado a Leo Unos bocadillos para mañana Porque... Me va a acompañar al juicio Pero si se alarga mucho Y tiene que ir a trabajar Pues se va a comer unos bocatas Porque no voy a estar en casa A hacerle de comer Y ahora me voy a poner Con la cena Pues se ayuda a refrescarme un poco Porque en casa hace más calor Todavía Y si estoy con fritanga Estoy sudando como un cerdo Vean esto Como se lo pasan Viene ¡Marco! ¿Tú qué haces mami ahí? ¿Qué estás chupando? Un tapón ¡Hala, hala, hala! ¡Uy! ¿Te has hecho pupa ahí? ¡Ay, ay, ay! Es que contento Que está en el coche, eh O sea, le flipa al coche Siempre quiere ir en el coche ¿Qué dices tú ahí, señorita? ¡Marco! ¡Marco! ¡Pepón! ¡Peponcito! ¡Cuidado! ¡Me da miedo que se caiga por aquí! ¿No se va a caer, Ivescu? ¿Qué? ¿No se va a caer por aquí? ¿Cómo? ¡Me da miedo que se caiga! ¿No, no? ¿No quiere bajar? Antes se ha desbalado un poco ahí Antes se ha desbalado un poco ahí ¡Papá! 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 Pues esta mañana se me olvidó descongelar carne Dejo la puerta abierta, espero que no se cuere ningún gato Bueno pues eso, como se me olvidó descongelar carne la comida, la cena va a ser patata frita con langostinos o algo así congelado creo para Leo y yo me voy a comer patata frita con queso rallado que me encanta luego ponéis a Leo con unas peces empanadas para los bocadillos y si ayer un flan de huevo, estupendo si cuando yo os digo que cuando mejor me sale la comida, cuando más guapa estoy o maquillada o arreglada o no sé qué, no grabo ¿por qué? porque sí, porque no grabo bueno ya no os quiero aburrir más, manos a la obra que ya es súper tarde no hay gachos por aquí los que inventaron el bar el famoso bar son Juan y Amián arriba, arriba abajo arriba a ver mira, mira mira, mamá mamá uy no es Marco el llorón Marco el llorón y bebe, mamá ¿no es Marco el llorón? ¿no es Ronaldo? y el llorón lo que voy a hacer ¿no es Fernando? ¿no es Alejandro? Dみたいamente ¿noоже como miras y se ríe se repite, ¿no? sí ya se terminó, mami ¿lo vas a ver 30.000 veces? venga, a dormir a dormir corre, corre toma, llévate la botellita también con agua fría, dejársela al lado del armario y el tete, gordi el tete ese del suelo el tete que tiene ¿cómo se llama? la cadena correa venga ¿le hace a mamá el móvil? toma, mamá gracias besito, mami besito, mamá un besito cuando le coges en brazos que va a dormir y él se le pone cara de sueñecito buenas noches quiero mucho adiós 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 ¿me mandas besitos? mua, 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 mua mua, mua, mua besitos no, estoy roto jajaja 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 no, no, no la